Una excepcional vista de la capital china donde viven 17 millones de personas. El paseo en helicóptero regala una impactante perspectiva del nido de pájaro, donde serán la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos 2008. Por primera vez en años, las autoridades permitieron a un puñado de periodistas filmar vistas aéreas de Pekín. En general, el espacio aéreo está sumamente restringido y las autoridades exigieron ver las cintas después del vuelo. Pekín registró grandes cambios en su camino a los Juegos. Miles de casas tradicionales fueron derrumbadas para ceder su lugar a modernos edificios futuristas. La mayoría de los edificios olímpicos están a la salida de los suburbios del norte entre la cuarta y la quinta autopista. Pero esta arquitectura moderna todavía está rodeada de historia antigua. Las principales sedes olímpicas fueron construidas a lo largo del eje norte-sur, camino a la ciudad prohibida, hogar de los antiguos emperadores de China.